Ya regresamos Esto es lo mejor de la información deportiva Se dio a conocer la lista de Argentina con Dybala pero sin Icardi, Leo Messi, capitán de la convocatoria albiceleste sin sorpresas en lo que estarán también Mascherano, Banega, Mercado, Higuaín, Agüero y Di María Tras su triunfo ante Toluca que le permitió alzarse con el título del clausura 2018 y conseguir su sexta estrella Santos realizó su desfile de campeón por las calles de La Laguna Los delanteros Oribe Peralta y Raúl Jiménez así como el defensa Edson Álvarez ya se reportaron con la selección mexicana de fútbol que trabaja en la recta final de su preparación rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018 Convocados por Brasil para la Copa del Mundo de Rusia llegaron este lunes 17 de los 23 integrantes a las instalaciones deportivas de la Federación de Fútbol de la Canariña en Río de Janeiro e iniciar la preparación para la competición mientras que la gran interrogante sigue siendo Neymar Junior Las grandes ligas extendieron este lunes la licencia administrativa del relevista mexicano de Toronto Roberto Osuna por tercera vez hasta el 28 de mayo mientras investiga un cargo de agresión presentado contra el jugador En busca de un mejor lugar en el standing de la zona sur que le garantice cerrar en casa la post temporada Tigres de Quintana Roo recibe este martes a Piratas de Campeche en la última serie de la campaña 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol En lo que calificó como su pista favorita el piloto mexicano Sergio Pérez ya se concentra en el Gran Premio de Mónaco que se llevará a cabo este fin de semana y que será la sexta ronda del Mundial Fórmula 1 2018 Hasta aquí con lo mejor de los deportes Informó para La Expresión Alfredo Cocolexi Alfredo Cocolexi Alfredo Cocolex 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.